mamá mira a la nieta señores mamá qué pasa mamá qué pasa qué pasa mamá Dios mío mi amor cállate mamá cállate Dios mío no me ocupe mamá es el tata no te preocupes miren como esta madre solamente le toca ir al cementerio y ver una pared no a su hijo ver una pared ver el nombre de su hijo el nombre grabado en una en un pedazo de pared que le llaman lápida Dios Omar Fernández jamás volverá el doctor y los demás padres podrán ir a ver su hijo ir a ver a sus hijos a pero esta madre miren desde ahora cómo le va a tocar a ella ir a ver siempre el nombre de su hijo no a su hijo no a su hijo el nombre de su hijo señores agarren su silla plástica y siéntense sin mucho rodeo vamos inmediatamente a la noticia vamos a escuchar guau cuánto llora y lo triste que se siente la madre de Dios Omar Fernández luego de que de que perdió su hijo señores la captaron en el cementerio indignada llorando a su hijo vengan a escuchar lo que lo que la cap ella no sabía ni que la estaba fue después que se dio cuenta que la estaban grabando señores presten atención miren aquí señores presten atención guau escuchen miren señores esperamos que todo esto llegue a su final y que los culpables todos los culpables de que tú estés aquí mi niño me den tu condena y saben por lo que hicieron ese es de un primer momento se le he pedido a Dios que ese no era tu momento que tenía mucha vida por delante aún mucho sueño para cumplir pero Dios lo hizo así con si mismo espero que esa gente caigan por su culpa caigan por lo que te hicieron ayúdame mi niño que espíritu que quiera que Dios lo tenga que quiera que Dios lo tenga que me ayude que me dé fuerza seguir adelante seguir luchando como tú y yo no lo prometimos que lo íbamos a hacer que íbamos a seguir adelante nosotros cuando tu padre murió porque tú me prometiste no dejarme sola nunca y yo te dije a mi hijo que tú te casas tú te vas a tener que murar y me dijiste no mami yo no me voy a murar de aquí la muerte en la que yo me case tiene que ir aquí y yo sí porque siempre ella quiere murar sola con tu pareja y yo no mami yo de aquí no me voy nunca en la vida y sí mi niño se fuiste y me dejaste mi niño me dejaste me dejaste me dejaste y me prometí pero dejarme ¿por qué? por qué mi niño por qué por qué Dios mío ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Mamá, no hay un año! ¡Mira a la nieta, señores! ¡Mamá, qué pasa! ¡Mamá, qué pasa! ¡Qué pasa, mamá! ¡Diosuá, mi amor! ¡Cállate, mamá! ¡Diosuá! ¡Diosuá! ¡No me ocupe! ¡Mamá, no hay un año! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Guau, señores! ¡Vieron! Ahí vi a una persona que dice... Vamos a ver si veo el comentario. Dice... Que ese video como que está de más. Oigan, dije que no debieron ni que de comentar. De que no debieron de hacer ese video. Déjame ver si lo veo. Miren a esta de que... ¿Dónde están las... ¿Dónde están las lágrimas? Oigan. Y aquí le respondió... La gente. Le respondieron... Que una desalmada, señores. Déjame ver. Ah, mirenla aquí. Mirenla aquí. La joven que dice... Que este video está de más. Bio Beltrés dice... Este video está de más. No era necesario. Justicia para Joshua. Pero el video no debieron hacerlo. Y yo les respondí... No está de más. Así deberían de hacerlo todos los días. Para que el mundo vea la verdad. Y lo que se... Y lo que está pasando esta madre. Que nadie ve día a día. Así es que... Esas personas que nos hayan que comentar... Cállense la boca. Ustedes no saben lo que pasa esa madre día a día. Señores. Señores. Miren como esta madre... Solamente le toca ir... Al cementerio... Y ver... Una pared. No a su hijo. Ver una pared. Ver... El nombre de su hijo. El nombre. Grabado... En una... En un pedazo... De pared. Que le llaman... Lápida. Dios Omar Fernández... Jamás... Volverá. El doctor... Nastra... Y los demás padres... Podrán ir... A ver su hijo. Ir... A ver a sus hijos. Anajayo. Pero esta madre... Miren desde ahora... Cómo le va a tocar a ella... Ir... A ver siempre... El nombre de su hijo. No a su hijo. El nombre de su hijo. Y recostarse... En una pared. Aquí ella reveló... Que yo... Su Omar Fernández... Le prometió a ella... Cuando su padre falleció... Mami... Yo nunca te dejaré sola. Y menos ahora... Que papi no está. Y su madre le respondió... Sí Joshua... Cuando tú te cases... Tendrás que mudarte... Aparte... Porque esa es la ley de la vida... Le dice... Doña Bertina... Como se llama ella... Bertina de Sena... Y él le responde... No mami... A mí ninguna mujer... Me va a sacar... Ni me va a alejar de ti... Si yo me caso un día... Yo viviré aquí contigo... Porque yo no te voy a dejar sola... Joshua... Omar Fernández... Era el hombre de la casa... Señores... Prendía su carrito temprano... Y salía a trabajar... Y a estudiar... Y cuando cobraba... Hacía acto de presencia... Como todo un hombre... Ayudando a su madre... Con la responsabilidad de la casa... Ustedes no me lo creen... Vayan a ver el video que yo subí... Que yo subí de la madre... De las declaraciones de la madre... Vayan a verlo... Hendry... Tú exagera... Yo exagero... Pídele a Dios... Y yo también... Me incluyo... Pidámosle a Dios... Que no nos pase... Lo que le pasó a esta madre... Para que usted vea... Que lo que hoy usted ve... Como exageración... Mañana lo verá como tristeza... Lo que usted hoy está confundiendo... Con exageración... De que viú... De que película... Mañana usted lo verá como tristeza... Aquí no estamos compartiendo exageraciones... Aquí no estamos compartiendo... Llamadera de sonido... Aquí estamos compartiendo la tristeza de una madre... Que fue provocada por antisociales... Que te puede tocar a ti... Me puede tocar a mí... Y lo que estamos tratando con esto es hacer un llamado... A las autoridades... Para que controlen a sus locos... Que andan en la calle... Quitando gente buena... Para que no le toque a usted... Y no me toque a mí mañana... Tristemente así... Aunque usted lo vea como exageración... A esta madre... Solamente le toca esto... Ver a su hijo... Ver el nombre de su hijo... Perdón... Ver el nombre de su hijo... Grabado en una pared... Mientras que el doctor Nastra... Aunque esté triste... Mientras que el padre de chiquito... Aunque esté triste... Mientras que el padre y la madre de Luis... Y la madre de chiquito también... Aunque esté triste... Pueden ir a verlo mañana... Allí a la... A la audiencia que se va a realizar... En el Palacio de Justicia... Miren como es la cosa del mundo... El padre de chiquito... Y la madre... El doctor Nastra... Y la madre del doctorcito... El padre de Luis... Y la madre de Luis... Si quieren ver a sus hijos... Nada más tienen que... Coger un taxi... Y coger mañana para el Palacio de Justicia... Y pueden verlo... Hasta pasarle una botella de agua... Y hasta abrazarlo y decirle... Te amo... Sin embargo esta madre... Ni yendo al cementerio... Puede volver a ver su hijo más nunca... Y así usted me dice a mí... Que no publique... Esta clase de contenido... Yo sí... Yo lo voy a seguir publicando... Quiera usted o no quiera usted... Porque yo no quiero ser el próximo... Que le pase esto... Que está viviendo esa madre... Pero tampoco quiero que sea usted... A pesar de... De que usted... No son todos los que... Los que son ignorantes... Pero los que son ignorantes... Yo tampoco quiero que a eso es... Ignorante le pase... Lo que le está pasando a esta madre... ¿Me entienden? Eso es triste señores... Mañana estaremos en el Palacio de Justicia... A primera hora... Dándole seguimiento a este caso... Porque queremos justicia... Por Joshua... Apóyenos... Siembre... Para que mañana... Pueda cosechar... Dice la Biblia... Henry Persina... Virales y Famosa TV Show... Vamos allá señores... Sendime un motocicato... No se hace es... It's all right... Pueda... 배est demek...